Autoridades de los Estados Unidos realizaron la donación de unidades y equipo para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la cual fue encabezada por el jefe adjunto interino de la Patrulla Fronteriza, Jorge Reynoso, el cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Eric Cohan, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, entre otros. El cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez dijo que se realizó una inversión de 700 mil dólares para la donación de equipo que se entregó a las autoridades municipales, siendo la primera vez que se realiza una donación de este tipo. Viendo una parte, una parte de un donativo del gobierno de Estados Unidos le ha dado al municipio de Ciudad Juárez. Son aquí mismo presentes, hay seis camionetas, dos, cuatro motos, todo terreno, y también hay otra camioneta que no está aquí presente. Esto representa más de 700 mil dólares americanos de donativo, y lo más importante creo yo es que es la única vez, la primera vez, que el gobierno de Estados Unidos ha hecho un donativo de este índole a un municipio. En tanto que Seuma Devia, de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, dijo que para el crimen organizado no hay fronteras y no les importa la nacionalidad de las víctimas con tal de obtener ganancias. No podemos permitir que el crimen siga lucrando con la vida de nuestra gente. No podemos permitir que sigan expandiendo sus operaciones. El crimen organizado no conoce ni fronteras ni nacionalidades, pero lo que ellos ignoran es que nuestra determinación conjunta para ponerles un alto es mucho más grande que cualquier amenaza que ellos representan. Finalmente, el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar señaló que con el equipo que les fue donado se podrá reforzar el operativo espejo que se realiza en ambos lados de la frontera. Pues agradecemos el apoyo que se da, pero que es un apoyo también para toda la comunidad al final de cuentas, porque los retos que enfrentamos en materia de narcomenudeo, en materia de tráfico ilegal de personas, pues son de los dos países, de las dos comunidades. Así que nada más nos resta agradecer este esfuerzo y pues decir que se da en un marco en el que nosotros hemos venido equipando a la administración municipal. Parte del equipo donado son seis camionetas doble cabina, dos vehículos todoterreno, guantes, cubrebocas, cuerdas para hacer rappel, camillas para rescate, coderas, rodilleras, cascos, bastones, retráctiles, esposas, lámparas, binoculares, entre otros artículos. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMAS.